Estamos invitando en esta ocasión a empresas de la industria de agroalimentos. Estamos convocando junto con la Cámara de Comercio, con el INTI, con la Universidad de Río Negro y el Ministerio de Agroindustria de Nación a unas capacitaciones que se llaman la Escuela de Negocios para la Industria de Agroalimentos. Este es el segundo año que se realiza la escuela y hay tiempo hasta el jueves, o sea dentro de dos días, a que se inscriban y estamos esperando que se anoten un par de empresas más. Ya tenemos unos cuantos inscritos. El año pasado participaron 22 empresas y esperamos este año lleguemos el mismo número. ¿Es para empresas grandes, chicas? Para PIMAS. Está apuntado a PIMAS, sí. ¿Pero qué requisitos tienen que tener aquellos que deseen inscribirse? Bueno, básicamente que estén en el rubro agroalimentos. Como contaba Valeria, en otras oportunidades se sumaron empresas del rubro de chocolate, de agua envasada, de cerveza. Básicamente es eso, que se dediquen a la producción de agroalimentos. En el taller se brindan herramientas de gestión que lo que buscan es que las empresas que participen mejoren su rentabilidad a partir de administrar mejor las empresas. Así que está muy bueno y los convocamos a que participen. El año pasado funcionó bien y de hecho incluso las empresas del sector se siguen juntando en nuestra oficina en punto PIME, más allá de la capacitación para revisar números y demás. Así que están invitados y están realmente buenos. Sí, queríamos decirles que la capacitación empieza el miércoles 3 de agosto, así que los esperamos para que se inscriban. El mail es incubadorasde.gmail.com Así que nos escriben los interesados y a partir de ahí nosotros los inscribimos. ¿Repetimos el mail? Sí, incubadorasde.gmail.com ¡Suscríbete al canal!